Amigos, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este su canal Virtual Padre Didier. Hoy, domingo, 15 de enero del año 2023, segundo domingo del tiempo ordinario. Vamos a reflexionar entonces el evangelio de este día, según San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34, que dice Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio, diciendo He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Me dijo, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Palabra del Señor En el Evangelio de hoy, Juan nuevamente nos habla del Mesías y nos los presenta. Es Jesús, el Nazareno, y lo describe como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Evangelio es característica la imagen del Cordero relacionada con Jesús, Mesías, Salvador. Ante todo, nos recuerda el Cordero de la primera Pascua celebrada en Egipto, cuya sangre salvó a los judíos de la décima plaga, es decir, la muerte de los primogénitos. También nos recuerda a los sacrificios de Corderos que a diario se realizaban en el templo para pedir a Dios perdón por los pecados personales y por los del pueblo. Pues Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, también será sacrificado en la cruz. Dios morirá para salvar la humanidad. Esa será su misión, pues para eso se encarnó y se hizo uno de nosotros. Y para esto, en el bautismo del Jordán, es ungido por el poder del Espíritu Santo, que es el poder de Dios hecho persona. Juan da testimonio de él cuando en el Evangelio dice, Ví al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Hermanos, pues todos hemos recibido ese mismo bautismo de Jesús y todos hemos sido ungidos con ese mismo Santo Espíritu. Cuando en el día de nuestro bautismo, pues recibimos la unción con el Santo Crisma. A todos Dios nos ha adoptado como hijos suyos y a todos nos ha llamado a participar de esa misión salvífica de Dios. Es por eso muy importante que tengamos en cuenta aquella frase que se lee hoy, también en la primera lectura del libro de Isaías, que dice, Te voy a convertir en luz de las naciones. Pues esa frase es también para nosotros. Pues gracias al Espíritu Santo que recibimos el día de nuestro bautismo, es que nosotros podemos llegar a ser esa luz. Porque es el Espíritu Santo quien nos impulsa, quien nos empuja a salir de nosotros mismos. Para ser como Jesús, testigos del amor y constructores de un mundo nuevo. Lo que pasa, hermanos, es que muchas veces nos quejamos de nuestros problemas personales y señalamos o acusamos a la sociedad, al gobierno, o acusamos a uno o a otro. Pero valdría la pena que nos preguntáramos, ¿y yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi aporte personal para que las cosas mejoren? ¿Los valores que Jesús me enseña en el Evangelio? ¿Los estoy viviendo? ¿Como padre de familia, los vivo y los transmito o enseño a mis hijos? ¿Como esposo, como hijo? Es decir, dentro de la familia también los vivo. ¿O como miembro de la sociedad? ¿Será que también los transmito con mis vecinos, en mis relaciones personales, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, con mis amigos en toda parte? Pues déjame decirte, amigo, que vivir esos valores y enseñarlos y transmitirlos, transmitirlos es ser luz y cumplir con la misión que el Señor en el bautismo nos ha confiado. Que el Espíritu Santo nos ayude, pues, y que nosotros nos dejemos guiar por él. Mis queridos hermanos y amigos, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor.